liturgia para hoy jueves 18 de febrero jueves después de ceniza feria morado cuarta semana tiempo de cuaresma beato juan de fiesole nació en florencia alrededor del año 1390 apodado angélico por ser pintor de temáticas religiosas por la serenidad de sus obras fue presbítero de orden de predicadores siguiendo de cerca a cristo contemplaba interiormente lo que expresaba en sus pinturas para atraer a los hombres a los bienes eternos falleció el 18 de febrero de 1455 antífona cuando yo invoco al señor él me escucha y me salva de mis enemigos encomienda a dios tus afanes que él te sustentará oremos te pedimos señor que inspires sostengas y acompañes nuestras obras para que todas nuestras acciones broten de ti como de tu fuente y se dirijan a ti como a su fin por nuestro señor jesucristo tu hijo primera lectura del libro del deuteronomio capítulo 30 versículos 15 al 20 cerca ya de la tierra prometida habló moisés al pueblo y le dijo mira hoy te pongo delante vida y prosperidad pero también muerte y calamidades si obedeces los mandatos del señor tu dios como hoy te los doy amando al señor tu dios siguiendo sus caminos guardando sus preceptos mandatos y decretos vivirás y te multiplicarás el señor tu dios te bendicirá en la tierra que vas a conquistar pero si tu corazón se aparta y no obedeces y te dejas arrastrar a dar culto y servir a dioses extranjeros yo te anuncio hoy que morirás sin remedio que después de pasar el jordán y entrar a la tierra para tomar posesión de ella no vivirás en ella muchos años hoy cito como testigo contra ti al cielo y la tierra testigo de que te pongo delante vida y muerte bendición y maldición escoge la vida y vivirás tú y tu descendencia ama al señor tu dios escucha su voz adhiérete a él pues de él dependen tu vida y tu permanencia en la tierra que había prometido dar a tus padres abraham isaac y jacob palabra de dios te alabamos señor salmo 1 apártate del camino falso y dame la gracia de tu voluntad dichoso el hombre que no sigue el consejo de los impíos ni entra por la senda de los pecadores ni se sienta en la reunión de los cínicos sino que su gozo es la ley del señor y medita su ley día y noche apártate del camino falso y dame la gracia de tu voluntad será como un árbol plantado al borde de la acequia da fruto en su tiempo y no se marchitan sus hojas y cuando emprende tiene buen fin apártate del camino falso y dame la gracia de tu voluntad no así los impíos no así serán paja que arrebata el viento porque el señor protege el camino de los justos pero el camino de los impíos acaba mal apártate del camino falso y dame la gracia de tu voluntad honor y gloria a ti señor jesús arrepiéntete porque ya llega el reinado de dios honor y gloria a ti señor jesús del santo evangelio según san lucas capítulo 9 versículos 22 al 25 jesús explicó a sus discípulos que el hijo del hombre debía sufrir mucho ser condenado en el sanedrín por los ancianos los sumos sacerdotes y los escribas padecer la muerte y resucitar al tercer día luego le dijo a todos si alguien quiere venir conmigo renuncia a sí mismo cargue su cruz diariamente y sígame porque el que quiera salvar su vida la perderá pero el que la pierda por mí la salvará de qué le sirvió a uno ganar el mundo entero perdiéndose uno mismo o acabando consigo palabra del señor gloria a ti señor jesús oremos mira con benevolencia señor las ofrendas depositadas sobre tu altar para que al comunicarnos tu perdón glorifique en tu nombre por jesucristo nuestro señor antífona oh dios créanme un corazón puro renuévame por dentro con espíritu firme oremos habiendo recibido la bendición de los dones celestiales te suplicamos dios todopoderoso que ellos siempre sean para nosotros fuente de perdón y salvación por jesucristo nuestro señor oración sobre el pueblo dios todopoderoso que revelaste a tu pueblo la senda de la vida eterna te pedimos que por ellas nos hagas llegar a ti que eres luz y no caso por jesucristo nuestro señor oremos señor que tu gracia inspire sostenga y acompañe nuestras obras para que nuestro trabajo comience en ti como en su fuente y tenga siempre en ti como a su fin amén lectura hoy pongo delante de ti la bendición y la maldición deuteronomio 30 15 20 moisés dirige a su pueblo un discurso cuyo resumen leemos hoy le dice que les vendrá toda clase de bendiciones y son fieles a dios pero si no lo son las esperan desgracias de las que ellos mismos tendrán la culpa se lo plantean como una alternativa ante una encrucijada en el camino si siguen la voluntad de dios van hacia la vida si se dejan arrastrar por las tentaciones se adoran a dioses extranjeros están eligiendo la muerte el que pierda su vida por mí la salvará lucas 9 22 25 también jesús nos pone ante la alternativa el camino es el mismo que él va a seguir ya desde el inicio de la cuaresma se nos propone la pascua completa la muerte y la nueva vida de jesús este es el camino que lleva a la salvación jesús razona con una antítesis dialéctica que son en verdad paradójicas el discípulo que quiera salvar su vida ya sabe que tiene que hacer que se niegue a sí mismo cargue con su cruz cada día y se venga conmigo mientras que si alguien se distrae por el camino con otras apetencias se pierde y se perjudica a sí mismo para meditar la cuaresma es tiempo de opciones nos invita a revisar cada año nuestra dirección en la vida desde la pascua anterior seguro nos ha crecido más el hombre viejo que el nuevo tendemos más a desviarnos que a seguir por el recto camino en el camino de la pascua no podemos conformarnos con lo que ya somos y cómo vivimos si moisés se podía urgir a los israelitas ante esta alternativa mucho más nosotros que hemos experimentado la salvación de cristo jesús tenemos que reavivar una y otra vez cada año en la pascua la opción que hemos hecho por él y decidirnos a seguir sus caminos también a nosotros nos va en ello la vida o la muerte nuestro crecimiento espiritual o nuestra debilidad creciente ahí está nuestra libertad ante la encrucijada una libertad responsable siempre a renovar como los religiosos renuevan cada año sus votos como los cristianos renuevan cada año en pascua sus compromisos bautismales esa palabrita hoy que la primera lectura repite varias veces no sitúa bien para nosotros el hoy es esta cuaresma que acabamos de iniciar nosotros hoy en este año concreto somos invitados a hacer la opción el camino del bien o el de la dejadez la marcha contra corriente a la cuesta abajo todos tenemos la experiencia de que el bien nos lleva o nos llena a la larga felicidad nos conduce a la vida y nos hace sentir las bendiciones de dios y de que cuando hemos sido flojos y hemos cedido a las varias idolatrías que nos acechan a la corta o larga nos tenemos que arrepentir nos queda el regusto del remordimiento y padecemos muchas veces en nuestra propia piel el empobrecimiento que supone abandonar a dios claro que el camino que nos propone jesús el que siguió él no es precisamente fácil es más bien paradójico la vida a través de la muerte es un camino exigente que incluye la subida a jerusalén la cruz y la negación de sí mismo saber amar perdonar ofrecer servicialmente a los demás crucificar nuestra propia voluntad los que son de cristo jesús han crucificado la carne con sus pasiones y sus apetencias gálatas 5 24 pero es el camino que vale la pena el que siguió él la pascua está llena de alegría pero también está muy arriba en una subida hasta la cruz de jerusalén lo que vale cuesta todo amor supone renuncias en el fondo para nosotros cristo es el camino yo soy el camino la verdad y la vida el estilo cristiano sin cruz no es cristiano y si la cruz es una cruz sin jesús no es cristiana el estilo cristiano toma la cruz con jesús y va adelante no sin cruz no sin jesús él dio el ejemplo y siendo dios se humilló a sí mismo se hizo siervo por todos nosotros y este estilo nos salvará nos dará alegría y nos hará fecundos porque este camino de humillarse a sí mismo es para dar vida está en contra del camino del egoísmo de ser apegado a todos los bienes sólo para mí este camino está abierto a los demás porque aquel camino que ha hecho jesús de humillación aquel camino que ha hecho para dar vida el estilo cristiano es precisamente este estilo de humildad de docilidad de mansedumbre quien quiera salvar la propia vida la perderá dice jesús en el evangelio de hoy pero si el grano no muere no puede dar fruto y esto con alegría porque la alegría nos la da él mismo su santidad francisco homilia junio 3 del año 2014 celebrar la eucaristía es una de las mejores maneras no sólo de expresar nuestra opción por cristo jesús sino de alimentarnos para el camino que hemos elegido la eucaristía nos da fuerza para nuestra lucha contra el mal es auténtico viático alimento para el camino y nos recuerda continuamente cuál es la opción que hemos hecho y la meta a la que nos dirigimos reflexionemos qué implica en concreto para mi fe aquel tomar la cruz e ir en po de cristo vivo este proceso a conciencia y en libertad verdadera oremos señor jesús que fuiste fiel a la misión redentora que el padre te confió dame la gracia de seguir siempre tus huellas y no apartarme de tu camino amén